Ecuador perdió en la Copa América, suena chiste pero no, es anécdota, mientras que Venezuela continúa firme con su mano, tengo fe, y de eso les hablo ya mismo aquí en Palabra de Gol. Pero antes aquí está Gerald con la suerte. Así es, es tiempo de Copa América, lo que significa que es el momento ideal para ganar algo de dinero extra con los amigos de Walex Bed. Aquí me la voy a jugar en este partido entre Ecuador y Jamaica, y como confío mucho en la tri, diré que tendrá la ventaja en ambas mitades. Una jugada interesante, pues si me voy con unos 10 mil pesos colombianos, o sea como cerca de 2 dólares y medio, y efectivamente Ecuador sale ganando en los dos tiempos, me podré embolsar unos 42 mil pesos colombianos, lo que es igual a unos 10 dolarucos. Y como siempre, a los nuevos les tenemos un regalito, pues utiliza nuestro código PalabraDeGol1x, en su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 75 dólares. En enlace como siempre se los dejamos en la descripción. Recuerden que Gerald es su pastor y Plata, no, 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 no les faltará, por otro lado, triunfazo de Venezuela, triunfazo que van a querer empañar, ¿por qué? Porque Ecuador jugó gran parte del cotejo con un hombre menos. Ahora, yo pregunto, no es una duda hacia el universo. Desde el año 2001, Ecuador en todas las Copas América ha tenido un hombre menos ante todas las elecciones con Mebol. Cualquiera dirá, ay, pero ¿por qué hace esa pregunta? Porque resulta que desde el año 2001, Ecuador no ha sido capaz de ganarle a ninguna selección con Mebol en las Copas América. ¿Y que en todos esos partidos ha tenido un hombre menos? No, esto de Ecuador es una constante, que obviamente queda maquillada por el expulsado, por el pobre Energoat, ¿no? Que ¿quién mandó a ese dios bondadoso a meterle un patadón al venezolano, no? ¿Quién sabe quién lo habrá mandado? El caso es que Venezuela consiguió un triunfo trabajado, difícil, le costó e incluso iba a quedar marcada a Venezuela si hubiese perdido ante Ecuador, porque Ecuador es una selección que le cuesta todo el triple en la Copa América y también Ecuador tenía un hombre menos. Entonces Venezuela tenía la obligación de ganarle a Ecuador, dadas las circunstancias del cotejo. Un cotejo en donde la tri arrancó bien, estaba atacando a Venezuela, estaba encima, dominaba el partido. Recuerdo una jugada en donde arrancó Kendri Páez, abrió la pelota a un costado para que le llegara Piero Incapié. Piero se la devolvió a Kendri, Kendri le pegó, atajó muy bien el arquero Romo y ahí llegó el patadón del dios bondadoso Energoat. Él es un dios con tanto poder que se lo guardó y por eso se hizo echar inaudita a la expulsión de Energoat. O sea, el balón ya quedaba ahí, hermano, ¿con qué necesidad? Es que ¿con qué necesidad? Le metió un guayazo al venezolano, un botinazo al venezolano, sin audito, lo de Energoat. Y obviamente se hizo echar y complicó a Ecuador. No en ese preciso instante, pero sí a lo largo del resto del cotejo. Porque, a ver, no tuvo como impacto inmediato, ya que Ecuador todavía reñía, Venezuela obviamente empezó a levantar en su fútbol, se empezó a aproximar, empezó a meter miedo, pero no era tan precisa la vino tinto. Es más, Ecuador consiguió el 1-0 tras un rechazo espantoso de ese Jordan Osorio. Hermano, ¿cómo va a dejar ese balón ahí? O sea, un centro de costado y deja un balón ahí. Y obviamente llegó Jeremy Sarmiento y coronó el 1-0. Hasta ahí yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque a Ecuador le cuesta horrores la Copa América. Tiene un hombre menos y para colmo se le va arriba a Venezuela. Yo decía como, no, 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 no. Tiene que cerrar el estadio. Eso solo lo hacen los genios. Bueno, los genios bastante incomprendidos como Venezuela. Tras ese gol yo estaba estupefacto. Yo decía, esto es inaudito. Venezuela tiene un hombre de más y Ecuador le va ganando. Y en la segunda mitad, Ecuador pudo haber ampliado la ventaja nada más ahí al inicio. Tuvo un disparo que atajó muy bien Romo. Un disparo de Moisex que atajó muy bien Romo. Y otro disparo que también atajó Romo. Fueron jugadas seguiditas ahí. Arranque, minuto 55, por ahí. Y Ecuador estaba encima pero no concretó. Y obviamente llegó el impacto del hombre menos. Porque, como dije anteriormente, eso no se iba a notar ahí al instante. No, eso se iba a notar con el paso de los minutos. Y Ecuador es que también no se ayuda, ¿no? De un saque de banda. De un saque de banda le empataron a Ecuador. Ah, nada, nada. Otra vez. Tienen que cerrar el estadio, ¿eh? Solo los distraídos hacen eso. Hacen un saque de banda. Rapidito. Llega Salomón Rondón. Asiste al jugador venezolano. Y define para el 1-1. ¿En qué estaban pensando los ecuatorianos? Con un hombre de menos. Van ganando el partido. Tenían que estar más concentrados que nunca. Pero no, dijeron. Bueno, listo, ya ganamos esta vaina. Y llegó el señor Cádiz y marcó el 1-1. Y Ecuador se perdió del partido. Ecuador se desvaneció progresivamente. A pesar de que había tenido algunos lanzamientos por las bandas. Algunos ataques ahí a los costados. Ecuador se cansó. Ecuador empezó a desbaratar su fútbol. Y Venezuela comenzó a crecer. Después de ese 1-1, el equipo venezolano seguía encima. Tanto que llegó un centro de costado. Cabeció Salomón Rondón la pelota. Quedó un rebote ahí luego de la pésima respuesta de Alexander Domínguez. De Dida Domínguez, como le dicen en Ecuador. Y llegó Eduard Bello. E hizo un bello 2-1 para Venezuela. Desde ese instante apareció la locura para la vino tinto. La gente ahí en el estadio venezolana empezó a gritar. Ole, ole, ole. Cada vez que la tocaba Venezuela. Y Ecuador estaba ahí impávido. No sabía qué hacer. No atacaba más. Le costaba todo. Fue un equipo que arrancó bien el ecuatoriano. Lo desbarató Energoat. Y posteriormente se vio netamente dominado por el conjunto venezolano. Uno puede aludir. No, es que Ecuador dañó todo debido a la expulsión. O si no hubiese ganado. Y hermano, ¿qué podemos hacer? Eso no es culpa de Venezuela que Energoat se haya hecho echar. Eso no es culpa de Venezuela. Eso es culpa de Ecuador. Eso es culpa de Energoat. Venezuela sencillamente aprovechó las circunstancias y le ganó el partido de Ecuador. Que vuelvo y digo, estadísticamente ni siquiera debería sorprendernos. Porque Ecuador normalmente en las Copas América es un desastre. Y es que yo no sé a mí qué me llevó a pensar que Ecuador aquí podía ganar. Porque yo lo dije en la predicción de Palabra de Gol América en el directo. Que Ecuador aquí de pronto podía iluminarse, podía ganarle a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque yo a Ecuador la había observado en esos amistosos. Se había comido todas las críticas. Le había competido a Argentina. Había jugado contra Bolivia. Ahí iba Ecuador de a pocos. Mientras que Venezuela no la había visto en ningún amistoso. Yo pensaba que de pronto eso de estar allá resguardados, sin mostrarle a la gente que estaban jugando, pues iba a ser contraproducente. Pero no. Todo eso se daña. Toda esa idea se corrompe cuando aparece un sujeto como Energoat y se hace expulsar. Y ojo, les digo que ese Kevin Rodríguez tranquilamente se puede haber ido expulsado porque levantó mucho la piernita. Entonces, no, lo de Ecuador, decepcionante una vez más en la Copa América. Si no estoy mal, Ecuador en la Copa América, en términos generales, creo que no gana desde la de Centenario 2016. Creo que esa vez le ganó 4-0 a Haití y no ganó más. Creo que Ecuador no volvió a ganar un partido en Copas América desde el 2016. Y desde el 2001 no le gana a Selecciones Conmebol. Entonces, ¿cómo puede defenderlo de Ecuador? ¿No? Es indefendible lo de Ecuador. No tiene presentación. Y ya a Selecciones Conmebol, por el momento, no le ganó porque le queda aquí a Jamaica y México. Entonces ya a Selecciones Conmebol no le ganó en Copa América a menos de que avance a los cuartos de final y le gane a alguien, cosa que dudo altamente si sigue cometiendo los mismos errores. Hay como un mandato o una mala maña a esta selección ecuatoriana de pegar. De pegar en demasía. De ir demasiado al límite. Y le salió cara la gracia porque cayó ante Venezuela. Y Venezuela, vean con la perspectiva que queda. Porque ganó un partido que era clave. Un partido que yo lo dije desde el principio. Si bien es cierto que tenía una confianza idiota en Ecuador, yo dije desde el principio que ganar este partido para mí era clasificado. Entonces, Venezuela sencillamente debe mantener el nivel, debe potenciarse y tranquilamente sí, podría estar en cuartos de final. No lo descarto. Además porque Venezuela, desde atrás, con esta circunstancia favorable que se le dio ante Ecuador, lo tiene todo dado para poder llegar a los cuartos de final. Que Venezuela, extrañamente, en el último tiempo ha competido más en las Copas América que Ecuador. En la anterior, no cuento porque Venezuela hizo un desastre, un poco en donde contagiados, ese técnico Peseiro. Todo lo hizo mal Venezuela en la anterior. Pero luego, si yo he hecho ojito hacia atrás en la historia, me fijo que Venezuela ha hecho un poquito más que Ecuador. O sea, Ecuador a las Copas América va siempre con el mismo cuento. No, es que nos estamos preparando para el Mundial. Claro, como ahorita ir al Mundial es imposible, ¿no? Como solo van dos, no, van seis. Seis y el séptimo va al repechaje. Entonces no es imposible ir al Mundial. Acaban con ese cuento, pues. Ahora revisemos el uno por uno. Alexander Domínguez, respuesta lánguida, pobre, en el segundo gol de Venezuela. Llegó y básicamente dejó el balón ahí muertico para que le hicieran el segundo. No, no, no me gustó. No dio seguridad mal. De la defensa, se salva a Piero Incapié, que era como el que más lo intentaba. Pero de resto, ninguno me dio confianza. De estos de ahí, ninguno. De la mitad, se salva Moisex Caicedo. Pero de resto, y complicado. Alan Franco, hay a veces. Es que lo de Ecuador se vio totalmente acabado debido a la expulsión de este señor, de Ener Valencia. Es que así es imposible, hermano. No puedes hacer semejante brutalidad. Luego los de adelante, John Yewá, este fue sacrificado debido a la expulsión del señor acá. Kendrick Páez, de los mejores, pero se empezó a desvanecer junto a todo el equipo. Pues empezó a cansar. Jeremy Sarmiento marcó el gol. Era de los de niveles más altos, pero obviamente se desvaneció junto al resto del equipo de los que ingresaron. ¿Quiénes cambiaron el curso de las cosas? Un poco Kevin Rodríguez, aunque casi se hace expulsar. Pero al menos ganaba la banda, lo intentaba. Luego, y luego es que se vio muy poquito de Ecuador. O sea, Ecuador fue equipo más o menos que, como hasta el empate de Venezuela que fue al minuto 64. Hasta ahí fue equipo Ecuador. De ahí para arriba, si Venezuela hubiera querido, hubiera mandado otro golcito a Ecuador. Un 3-1 hubiera quedado. Ahora, yo les digo, la gran figura del partido, para mí, fue Rafael Romo. Atajó pelotas capitales en momentos complicados de la selección venezolana de fútbol. Antecitos de la expulsión de Energoat, él fue el que atajó ese disparo de Kendri Paez. Y antecitos de que llegara el empate y posterior remontada de Venezuela, él atajó dos pelotas muy complicadas a los jugadores de Ecuador. Entonces, para mí, él es la total figura. Vayan y lo abrazan. Me den el favor. Ojalá le den el premio a ese que le dan a Man of the Match. Pero que lo den bien, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, celebró en Disque Alexi Sánchez. No, por favor. Miren los partidos. No más, pues. Miren los partidos. Ahora, de la defensa. Ferrari es, a veces, salidas inconclusas. Jordan Osorio no puede dejar ese balón ahí, hermano. Ese balón que dejó ahí, sin audito. Pésimo lo de Jordan Osorio. ¿Cómo dejar un balón ahí para que le disparen y le hagan gol? No, insólito. De los laterales. Salía más Navarro. González ahí a veces. José Martínez. Partido en el que fue incrementando su nivel. Yángel Herrera. Más o menos. Jefferson Soteldo. Me gustó su duelo, aunque a veces lo vi solo o no entregaba el balón a tiempo. Pero, en términos generales, cada vez que la tenía y cada vez que la levantaba, era peligro para Ecuador. Ahora, del mediocampo. ¿Quién es más ahí? Machís a veces. Cáceres lo mismo. Salomón Rondón. Salomón. Pienso que podría ser el que también se llevaría el premio a mejor jugador del partido, junto a Romo. Sería complicado. A ver, por la incidencia en los goles, sí tocaría dárselo a Salomón Rondón. Porque es que él, en el primer gol, asistió. Y en el segundo gol, él cabeció. Y por eso dejó un rebote el arquero Dida Domínguez para que hiciera el gol Bello. Entonces, obviamente, Salomón Rondón tuvo incidencia en los dos goles de Venezuela. Eduard Bello, gran ingreso. Lo mismo, John Dercadis. Ambos, el técnico leyó muy bien el momento. Ahí en el entretiempo, vean, fueron cambios al minuto 46. Eso quiere decir que fueron en el entretiempo. El técnico leyó muy bien las cosas. Y Venezuela consiguió esa remontada gracias a las dos sustituciones. Tanto John Dercadis como Eduard Bello. Luego, Sabarino. A lo último, estos cambios ya al final. Cuando se dieron estos cambios al final de Sabarino, Ramírez y Tomás Rincón, Venezuela estaba montada en el partido. Ya Ecuador no era equipo. Ecuador era un combinado de jugadores sin alma que sencillamente iban de un lado al otro. Pero a los que les costaba absolutamente todo en la selección ecuatoriana de fútbol. El caso es que la Vinotinto ganó un partido fundamental. Un partido clave en este grupo. Con este triunfazo dejó preocupadísimo al combinado ecuatoriano. Dejó a Ecuador con muchísimas dudas. Las certezas son de Venezuela. El triunfo es de Venezuela. Felicito a Venezuela, a sus hinchas. Los felicito porque la fe sigue intacta. Porque el triunfo está ahí. Porque los tres puntos los ubican de gran manera en esta zona. Ahora, por otro lado, hay que decir que no se llenó el estadio. Me extrañó eso. Porque generalmente en las Copas América, en Estados Unidos, se llena el estadio. Pero fue muy raro que no tuviera alta convocatoria este partido. Porque fue mejor que el Perú-Chile. Lo que pasa es que el Perú-Chile, desde el Clásico, el Pacífico, te vende más, todo eso. Pero este estuvo mejor. Tuvo más incidencias, la expulsión, las patadas, los goles. Incluso el Ole, los venezolanos a los ecuatorianos. Los ecuatorianos estaban tanidos de la situación que ni siquiera con el Ole reaccionaban, ni metían un pataón. Nada, hermano. O sea, me gustaría saber qué piensan los hinchas ecuatorianos de su selección en este momento. ¿Tienen alguna esperanza de que puede que clasifica cuartos de final? Y también me gustaría leer a los hermanos venezolanos. Que me odiaron en el directo de palabra de Gol América. Yo sé, me odiaron. Pero es que uno se la juega así. Y uno se equivoca. Uno acierta. Así es la vida. Así es el fútbol. Yo sé que en ese momento se emputaron. Me escribieron de todo ahí. Pero yo siempre admito que me equivoqué. Listo, lo digo. Y los felicito porque aprovecharon la situación, la circunstancia y ganaron. Y eso está muy bien. Ahí están prendidos con el triunfo. Muy bien en el grupo. Los invito a todos a que comenten aquí abajo en la sección de comentarios. Ya saben, suscríbanse. Denle like. Todo eso ayuda un montonazo a este canal en el que adoramos el balón. Y también la Copa América. Este canal que para todos ustedes se llama Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.